Este lunes, en Bandolera. A la carrera. Vamos a dar un buen golpe de una vez, aunque sea el último. Vamos, jefe. Tienes que tomar el control. Así que quiero hacerte una pregunta, Álvaro. ¿Qué pasaría si tu padre tuviera un accidente? Ha entrado alguien en la imprenta. Que ha intentado forzarme. No he podido ver la cara.